Y menos dejarla que se vaya al rancho, ¿no? O sea, estaba viviendo en un departamento mientras mi abuelo estaba, que estaba cerca de la ciudad, mientras mi abuelo estaba en el hospital, dije que se quede ahí, ahorita lo peor que puede hacer es irse al rancho. Pues doña Cuquita se lastima uno de sus brazos, se pega, la llevan al hospital, al mismo de don Vicente, y tiene una, no es fractura. Y doña Cuquita está en un plan que si no la dejan regresarse a su rancho, ella prefiere irse a un asilo y dejarse morir ahí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona, y esta vez el Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos, y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal, y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y pues tú vas a estar hablando acerca de algo muy interesante, y es que se confierta, que fue captada doña Cuquita en un hospital, y esto, ¿por qué? Pues yo no ya llegó ahí pidiendo atención de urgencias, porque había sufrido un terrible accidente, resulta que mágicamente, al igual que su marido, se resbaló en las escaleras de su casa, sufrir ese terrible accidente que la hizo para ir en el hospital, pero eso es lo peor, se menciona que a raíz de esto, podría ir a terminar en un asilo, en una casa de retiro, y lo peor de todo, es que a su hijo Vicente Junior, pues también ya le preparan otro anexo. Así es, todo orquestado por el hijo menor, Gerardo, quien busca hacerse de más herencia, porque lo que se ventila es que herencia estaría dividida en dos, en la primera mitad para doña Cuquita, la segunda dividida entre los hijos, y bueno, pues se habla de que Gerardo esperaba más, y por eso busca de alguna manera deshacerse de doña Cuquita, de Vicente Junior, y también de su hermana Alejandra, por aquello de las recontamalditas dudas, también va para afuera. Entonces, de eso vamos a estar platicando, vamos a empezar entonces con la información, dice aquí, ella, la semana pasada, había sido captada en este hospital, en el mismo, donde estuvo internado su marido, si se fijan, eso fue el 16 de diciembre. No se podía confirmar, a esas alturas, si esa foto era de cuando estaba todavía su marido internado, y de una de las tantas vueltas que dio, pues ahí fue captada, o bien, fue en la semana donde ya no estaba su esposo. Pero, después se dan cuenta que sí fue, sí, que sí fue durante esta última semana, precisamente porque tuvo este accidente, sí, en el rancho donde ya supuestamente quiso atenderse, o bueno, más bien quiso ir y dejar el departamento que tenían ya en la ciudad, para cuando estuvo Vicente Fernández hospitalizado, no tenía que ir a regresar a este rancho. Y eso precisamente lo confirmó su nieto, Alex Fernández. Fue que ahorita no hay que dejar a mi abuela sola, y menos dejarla que se vaya al rancho, ¿no? O sea, estaba viviendo en un departamento mientras mi abuelo estaba, que estaba cerca de la ciudad, mientras mi abuelo estaba en el hospital, dije que se quede ahí, ahorita lo peor que pasa es irse al rancho, y hay que estar con ella, pues, 24-7, porque ahorita es cuando más no necesita. Y no, mi abuelo ahora sí que tiene unos ovarios muy grandes, y se quiso ir al rancho, dijo que quería ir al rancho sí o sí, nadie le puede decir que no. Entonces, la señora se quiso ir al rancho, no creían que era lo mejor, porque en el departamento, pues, a lo mejor había menos riesgos, y aparte ir al rancho, puede significar, pues, enfrentar la situación, ¿no? Sí, aparte de ir con trabajadores, y demás, aparte, pues, si se quita el rancho ya para hacer Disneylandia, pues, qué más, ¿no? Imagínate ahora a la señora ahí, de otra forma la van a tener que sacar para poder vender este terreno y demás. Entonces, les habían preguntado a los médicos qué es lo que estaba pasando con Doña Coquita, que cómo la veían, porque la veían bastante mal durante los funerales, ¿sí? Entonces, van y le preguntan al médico, y lo que sí dice es que afirmó que se encuentra con un fuerte cuadro de estrés provocado por la triste noticia, ¿sí? Sí, aparte del desgaste de estar ahí con él varios meses, y también afirmó que está atravesando un estado de tristeza muy profunda que podría afectar contundentemente su salud. Es por ello que sugirió a la familia Fernández la tanatología, que es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la pérdida de un ser querido. Y entonces, de esta forma, veíamos que Doña Coquita, pues, estaba pasando por momentos muy complicados, ¿no? De tristeza y demás, y por eso, ahora que decide ir al rancho, pues, la agarran desprevenida, y es cuando, pues, de manera difícil. Y no solo la tristeza, sino también es parte de la repartición de la herencia y demás, porque recordemos que ella, la madre de sus hijos y demás, ella siempre vio por los otros hijos. Pues, en este caso, a Alejandra, e incluso hasta por Rodrigo, ¿no? Que después se confirmó, según esto, que no era su hijo. Pero, pues, que todo mundo cree que sí es. Ella todavía planeaba darle dinero del que le había quedado a ella, del que le había dejado, y más a Alejandra también. Y más aparte, ahorita que andan otras señoras exigiendo creencias, de que se van a hacer las pruebas de DNI, esta señora la habría tenido en los años 60, antes de casarse con Coquita, pero ya nunca más la volvió a ver, porque no la dejaron ni a la señora ver a su padre, ni después la familia de Vicente lo dejó acercarse a ella. Entonces, ¿cómo quedó más o menos repartido la otra parte de la herencia, que no es de Coquita? Y la mitad ya dijimos que iba a ser para Coquita, y aunque no está confirmado, supuestamente quedó de la siguiente manera. Dice, se sabe que Vicente dio a su hijo Gerardo 20 hectáreas del rancho de los Tres Potrillos, mientras que el Junior ya cuenta con cinco restaurantes. Por su parte, Alejandra es diseñadora gráfica y cuenta con su marca propia. No se sabe si está incluida o no. Al menos, a lo mejor, está en el seguro de vida. Eso puede ser. Pero Alejandro, hay que recordar que supuestamente había sido desheredado, por indisciplinado, por dejarse ir a los vicios, porque le gustan otras cosas, otras preferencias. Si a Juan Gabriel Vicente no le hablaba tan bien, pues ahora imagínense a su hijo. Entonces, al contrario, la única declaración que dijo, que no necesitaba nada, pero que le había dado lo mismo que los demás. Así es, por eso en su momento dijo, yo ya le he citado en vida, porque después vienen los pleitos. Él sabía a quién había criado. Efectivamente, en ese mismo sentido, también, como se pueden fijar, a lo mejor para Jardo, eso no es suficiente. No es suficiente. Y vamos a ver lo de la propia Cuquita, ¿sí? El del accidente a detalle, ¿cómo fue? ...de toda la vida y la llevan hasta el rancho. ¿Y qué fue lo que pasó? Ay, argüenderitos, pues aparentemente, y digo aparentemente porque eso es lo que ha trascendido, pues doña Cuquita se lastima uno de sus brazos, se pega, la llevan al hospital, al mismo de don Vicente, y tiene una, no es fractura, no sé exactamente cuál es el término, una lesión en uno de sus brazos, en su brazo derecho, no es fractura, no sé cuál, que te ponen una fédula. No, desconozco el término como tal. Finalmente, la familia ha pedido que se quede, pues ahora sí que de tiempo completo, ya en el sí o sí en el departamento, y doña Cuquita, argüenderito de mi corazón, pues ha dicho que si no la dejan regresar a su rancho, sin enfermera, sin personal en especial, sin agregar a más gente que la apoye y la sirva, sino su cocinera, su ama de llaves, y otra persona de servicio nada más. Ella, ah, dice Jeromé, sí, ese es el nombre, gracias Jeromé, es fisura, una fisura, exactamente, como que una fisura, en su bracito derecho, argüenderitos. Ahora, imagínense ustedes, doña Cuquita es una mujer muy bajita, sumamente flaquita, una mujer que, pues, es más hueso que carne, ay güey, creo que me mordí la lengua, pero bueno, y doña Cuquita está en un plan que si no la dejan regresarse a su rancho, ella prefiere irse a un asilo y dejarse morir ahí. Lo que es un hecho es que la señora no le está pasando nada bien. Entonces, ahí tenemos, las personas mayores, pues, tienden a ese tipo de cosas, ¿no? De que no, ya no sirvo, este... Y ahí se van a agarrar los hijos con la depresión que ella maneja en este momento, por ver todos los problemas, por la pérdida de sus hijos, además, no necesito una decisión de mi madre y la voy a ir a dejar, la voy a aventar y me voy a quedar con todo lo demás, ya sabemos cómo son. Así es, y en ese sentido, ahora ya se va a deshacer de Vicente Junior, quien sería otra vez internado en un psiquiátrico. Aseguran que el hijo mayor de Vicente Fernández estaría en una clínica psiquiátrica tras el lamentable deceso del charro de Juan Titán. Yo, en la cuestión personal, yo siempre dije, el que más se ve entero es Vicente Junior. Él como que ni sufre ni se congoja, como para que hasta vaya a dar a un psiquiátrico cuando en los funerales estaba perfectamente ahí volándose con la Mara Patricia Castañeda y luego... Presentándola con la otra y demás. Pero estaba concentrado en lo suyo, ¿sí? Y entonces, por eso, ahora buscarían internarlo, porque ya... No, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Van a decir, no, él no puede manejar sus bienes porque está incapacitado mental, ¿no? Y entonces va a decir, no, pues yo me ofrezco como su tutor y entonces se va a quedar con absolutamente todo. De la misma forma con su madre, la va a ir a aventar a un asilo, va a decir, yo me ofrezco como su tutor y así es como Gerardo se va a quedar con absolutamente todo. Vamos a empezar a escuchar el reporte. Guadalajara asegura que Vicente Fernández Junior habría estado asistiendo a un... Pues a un nosocomio, a un hospital psiquiátrico, aparentemente porque está muy afectado por la muerte de su padre. Situación que, pues, obviamente suena real, que esté afectado, que esté dolido por la muerte de don Vicente. Sin embargo, yo no sé qué fue antes y qué fue después. Si este periódicazo que sale en Guadalajara o la supuesta predicción de Moni Vidente, que por cierto se había tardado en dar de qué hablar, quien recientemente en su canal de YouTube y en el Heraldo, en el medio de comunicación para el cual trabaja, asegura que Vicente Fernández Junior será internado contra su voluntad en un hospital psiquiátrico a más tardar en el mes de febrero del próximo 2022. Entonces, ahí está. Más allá de quién lo haya dicho, el tema es que ya son varios medios los que han reportado esta situación. Lo han visto ahí acudiendo y demás, y que ya no esperaba estar internado. Yo creo que es una información bastante... Claro, pero esperarse, ¿no? Que algo así sucediera. Entonces, ya cuando todos fuera de la jugada, le quedaría su hermana Alejandra, que a lo mejor ella está protegida por el seguro de vida o por lo que le dejó en vida. Entonces, por eso está buscando la manera de echar para atrás a lo mejor el seguro de vida, porque hay que recordar que le pidieron pruebas de ADN, fue conocido por Rodrigo Fernández, no era hijo de Vicente Fernández, y si a lo mejor hay una cláusula dentro de ese seguro de vida que dice solamente me llevas. O sea, que algo quiere sacar que busca el documento para ver si Alejandra es hija o no biológica de Vicente Fernández. Si no lo es, pues lo va a esconder. Si lo es, pues lo va a tratar de esconder. ¿No? No sé. Bueno, eso es lo que comenta, eso es Vox Populi dentro de la familia. La idea de que en realidad Alejandra es hija Vicente con una hermana de Cuquita, pero eso yo no tengo las pruebas. Lo que sí sé, lo que sí sé, y yo lo publico, es que Gerardo está desesperado buscando el documento original de Alejandra, no el documento de adopción, el documento original, el primerísimo, para quien va a quitarla del medio. Eso sí lo sé. Pues ahí va otro que va para afuera. Y ya con Alejandro, pues a lo mejor él no está preocupado por él, porque si ya es cierto que no le dejó mucho, pues no hay mucho de qué preocuparse, y sería el que menos lo tiene mortificado, ¿no? No, y con este giro seguramente va a tener muchísimo dinero, yo creo que a mí le preocupa. Le dan, si no le dan, mejor hay que ayuden mis hermanos, pero pues vamos a ver qué pasa, porque ya sabemos que ese señor es capaz de todo ha hecho lo peor, y yo creo que sí podría terminar con esta situación también. Así es, entonces vamos a darle seguimiento. Mientras tanto, ya nos vamos. Claro que sí, los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que opinen, también que nos ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.